...de nuestros artistas, incrementando de esta manera nuestro patrimonio cultural. Este objetivo ha sido institucionalizado por nuestra Ley Autonómica Nº 12 y 5, de fomento, salvaguarda, desarrollo y promoción de las culturas y las artes, la primera en su género en todo el país, que fue promulgada en diciembre del pasado año. Entre el 2001 y el 2014, el número de concursos municipales se fue incrementando de manera sostenida, sumando al presente 20 concursos regulares, 5 relacionados a las artes plásticas y populares, 3 a los audiovisuales y nuevos neos, 4 vinculados a la creación literaria, 4 a la música, 3 a las artes escénicas y 1 a la investigación académica. Los concursos de mayor antigüedad son el Salón Pedro Domingo Murillo, lanzado en 1952, que es referente nacional de las artes plásticas, y el Fran Camayo, con similar y habitación en las letras nacionales, establecido en 1956. Estos certámenes están orientados hacia las expresiones vernaculares, tradicionales y contemporáneas, y están dirigidos a los artistas de trayectoria, como los nobeles, sean jóvenes, adolescentes o niños. Para el 2017, se ha dispuesto de un total de 601 mil bolivianos destinados a 103 artistas, que en mérito a su creatividad y talento, serán entregados en esta gala, junto a la TEA de la Libertad y a los diplomas de reconocimiento. Además del valor de los trabajos y autores distinguidos en esta gala, es necesario ponderar el trabajo de los miembros de cada uno de los jurados, y el de los actores culturales que han contribuido para dar la consistencia necesaria a las distintas convocatorias. Vivamos pues esta velada impregnada de arte y cultura, que testimonia nuestra diversidad y riqueza cultural. ¡Gracias!